Y Wim estaba en el más puro, estaba empezando sus ideas, entonces era todo un bombardeo, una catarata de proposiciones, nos hablaba, intentábamos descubrir lo que quería, qué coño quería. Wim nos dice que él quiere trabajar con los momentos en que no hay más el choix, que siempre dice como tomber amoureux o como llegar a un peligro. Wim quería tener una familia, era para él muy importante, quería tener muchos hijos, ya nada más tener primero quería otro y era así de una familia grande, la sensación de familia y tal. ¡Vamos! Él te pone siempre, muchas veces, en el límite. Te hace descubrir cosas de ti mismo que nunca habías descubierto antes. Digamos que él te desprime hasta el Dima Gota. Es un acto de cambio. Esto es descubrir algo nuevo. Todo el resto es tan... tan predictable. responsal... ...chacé. Fáig. Vá ressetar. Vá которого nunca war. Búll玉. Fáigamos. Fáigamos. Búlliel. ¡It's not ridiculous! ¡Eat her now! ¡Comen! ¡I'm Jess! ¡Comen! ¡Hey, what? Do I get a new partner every fucking night? I don't talk about tomorrow night. I'm talking about NOW and I want you to eat her. ¡Gracias!